¿Qué tal? Bienvenidos a un programa de opiniones. Como siempre, un placer para todos nosotros que ustedes nos acompañen en este espacio que se emite habitualmente los miércoles a las 8 de la noche por el canal Telemedellín. Vamos a continuar hablando de política como lo hemos venido haciendo desde hace varias semanas. Estuvimos aquí en este espacio invitados candidatos al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, al Senado de la República. Tuvimos la oportunidad de tener candidatos de casi todos los partidos políticos que aceptaron la invitación aquí a nuestro programa y vamos a hablar hoy de candidatos presidenciales. No están los candidatos presidenciales, por supuesto, porque eso lo haremos en debates con Alianza, con otros medios, pero sí tenemos personas que pertenecen a las campañas de algunos de los candidatos presidenciales o son cercanos a ellas. Vamos entonces a presentar a nuestros invitados. Voy a comenzar por Adolfo Tavares, que él es coordinador de la campaña de Enrique Gómez, candidato a la presidencia en el Departamento de Antioquia. Adolfo, gracias por acompañarnos. Germán, muchas gracias a ti y a Telemedellín porque nos ha brindado este espacio y esta oportunidad de dirigirnos a los medellinenses y, lógico, a todo el país en los medios que es emitido este programa. También nos acompaña Alejandro Toro, es representante a la Cámara electo por el Pacto Histórico. Gracias, Alejandro. Germán, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los televidentes de Telemedellín, donde nos sentimos en casa y a los invitados también de este panel que están conectados. Desde la ciudad de Bogotá nos acompaña Jorge Gómez, representante de la Cámara. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Bueno, Germán, un saludo muy cordial para ti, para toda la gente de Telemedellín y, desde luego, para toda la audiencia de Antioquia y para mis compañeros de Pacto. También tenemos en comunicación, vía videollamada, a Óscar Marín, que fue candidato al Senado de la República en estas pasadas elecciones parlamentarias. Él se encuentra en la ciudad de Valledupar. Óscar, gracias por acompañarnos. Hola, Germán, muy buenas tardes. Para mis compañeros de panel, un saludo grandote. Y para toda la teleaudiencia de Telemedellín, un abrazo enorme, enorme, enorme aquí desde estas hermosas tierras de Valledupar. Bueno, yo les voy a plantear como una especie de regla del juego, aunque aquí hacemos la conversación sin tanto protocolo. Pero la idea es que cada uno de ustedes tiene, por supuesto, su candidato. Algunos pertenecen a las campañas de alguno de ellos, otros afinidad a algunos candidatos. Y vamos a comenzar, si ustedes están de acuerdo, primero a hablar de cada uno de los candidatos que a ustedes les gusta. Por ejemplo, en el caso de Adolfo, pues él está en la campaña del candidato Enrique. Entonces, usted, por favor, Adolfo, si nos permite iniciar el diálogo con usted, pues hablemos de su candidato. ¿Qué tiene Enrique Gómez, que lo hace un buen candidato para que la gente tenga en cuenta eso a la hora de votar? Claro que sí, Germán. Muchas gracias. Mira, lo que nosotros hemos manifestado es que Enrique Gómez, que es un abogado bogotano, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Enrique Gómez Hurtado, quien estuvo litigando, tiene 53 años de edad y dejó todas esas aspiraciones profesionales y empresariales como empresario que es, para dedicarse a traer un mensaje que hoy la ciudadanía necesita. Los ciudadanos estamos buscando unas propuestas concretas y que se puedan ejecutar y que el país requiere hoy en día. Ante tanta polarización, nosotros hemos traído un mensaje concreto, de opinión, pero de ejecución real. Propuestas claras y efectivas es lo que tenemos nosotros para proponer al país. Bueno, decíamos que cada uno va a hablar del candidato que le es afín o al que le está haciendo campaña y después hablaremos de lo que piensan de los otros candidatos cada uno de ustedes para que hagamos un debate agradable esta tarde. Alejandro, del pacto histórico. Petro, ¿por qué Petro debe ser presidente de Colombia? ¿Qué tiene de bueno Petro para que la gente vote por él? Bueno, lo primero es que hoy consideramos que el pacto se quedó pequeño y ahora hablamos del gran frente amplio donde llegan inclusive otras vertientes que legalmente o no se sienten cómodas dentro del pacto, pero sí dentro del concepto del cambio. Tenemos un candidato brillante, un candidato preparado, un candidato que ha recorrido el país, un candidato que conoce este país, que se ha dado unas luchas increíbles por la transformación y el cambio y lo demuestran los resultados de las anteriores elecciones. Ese 13 de marzo donde hoy tenemos 51 congresistas, 31 representantes de la Cámara, 20 senadores y casi 6 millones de votos en una consulta que habla de transformación y de que hoy las personas están leyendo en Gustavo Petro la mejor opción para liderar la transformación del país. Jorge Gómez hizo parte de la coalición Centro Esperanza y entendemos, Jorge, que usted apoya por supuesto al candidato que salió de esa coalición que es Sergio Fajardo. Háblenos de Sergio Fajardo, Jorge. Desde luego, nosotros no solo pues porque tenemos un compromiso de apoyar a quien ganara la consulta, sino porque creemos que hoy en las circunstancias de Colombia, la persona que puede, que tiene un programa que puede unir a Colombia para sacar adelante las enormes transformaciones que le requieren es Sergio Fajardo y la coalición Centro Esperanza. Aquí hay una, realmente una, un abigarrado mosaico de opiniones, de puntos de vista, pero que coincidimos todos en dos o tres puntos básicos que creemos son el punto de partida para unir a Colombia. El primero es la lucha brutal contra la corrupción. En eso no tenemos ninguna duda que dentro de la coalición Centro Esperanza no ha, no, incluso una de las dificultades que tuvo la coalición fue el intento de algunos de los precandidatos de introducir por la puerta de atrás, equipos y maquinarias políticas corruptas que no se permitieron entrar finalmente y que eso nos causó daño porque hubo discusión interna fuerte, ¿no? Y el segundo propósito que nos identifica en gran medida es el tema de generar una gran reactivación económica fundamentada en evitar la competencia desleal a nuestro agro y a nuestra industria por parte de productores extranjeros subsidiados o por oligopolios internacionales que pueden, dijéramos, sacrificar precios en unos en unos productos para obtenerlos en otros y quebrar a productores nacionales. En la coalición Centro Esperanza tenemos claro que la competencia internacional no es una competencia entre productores, sino en una competencia entre capacidades nacionales. Entonces la propuesta básica de la coalición Centro Esperanza es dotar a Colombia de las capacidades nacionales que se requieren y de las herramientas que requieren para que la competencia desleal no siga quebrando nuestro agro y nuestra industria y podamos generar el empleo y los ingresos y la riqueza que se requiere para poder satisfacer los derechos de los ciudadanos. Esos son dos puntos que son únicos en la coalición Centro Esperanza frente a las otras propuestas y son capaces de unificar al más pobre de los pueblos, a capas medias y a empresarios nacionales. Las otras propuestas son las de continuidad o las de casas altos al vacío que realmente nadie no va a unificar a la población colombiana. Vamos a hablar, Jorge, por supuesto, un poquito más en detalle de las propuestas de cada candidato un poco más adelante. Oscar Marín, ¿por qué Federico Gutiérrez? Hombre, Germán, sencillamente necesitamos recuperar el orden en el país, eso es una situación que tenemos. Y una cosa es que no podemos hablar de la recuperación de los empresarios. Tenemos que tener en cuenta con quién están los empresarios y a quién quieren seguir los empresarios. ¿De qué forma los empresarios están participando en el desarrollo económico del país? Y por eso nosotros no podemos pensar en un candidato que tenga un discurso único y exclusivo y fundamentado en un eje. No. Hay que tener cuenta, como dice nuestro candidato Federico, es las oportunidades para la gente. O sea, tenemos en cuenta a la gente y aquí no podemos excluir del debate a los empresarios y precisamente por eso es que nosotros estamos unidos en este momento. No podemos hablar de que vamos a recuperar el campo si no tenemos en cuenta a los empresarios del campo. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante porque el discurso no es como nos lo están vendiendo. Y no podemos hablar de la recuperación de la empresa y dejar por fuera a los empresarios. Entonces, aquí es donde en ese orden Federico Gutiérrez es supremamente fuerte y donde los empresarios realmente estamos con Federico Gutiérrez y por qué estamos participando de esta manera en el ejercicio político y el desarrollo de este proyecto para el nuevo país. Bueno, Jorge y Óscar plantean dos temas por los que quiero comenzar este diálogo con todos ustedes, aunque ustedes también plantearon otros asuntos, pero quiero plantear la primera parte que decía Jorge, que tiene que ver con el precio de los alimentos, con reactivar el campo. Estamos en una inflación desbordada que está afectando el poder adquisitivo de la gente, los alimentos están muy caros, estamos en una situación complicada, bueno, que se está viendo en toda la región, inclusive en todo el mundo, pero aquí nos toca y nos afecta en todo lo que tiene que ver con el precio de los alimentos y lo que cuesta producir esos alimentos por las importaciones que hay que hacer. Y también otro tema que mencionaba Óscar es el de los empresarios, pero comenzamos con el asunto de la inflación y con el tema de los precios altos de los alimentos. Adolfo, propuestas claras para esto por parte de los candidatos de ustedes, de todos, propuestas claras que realmente puedan aliviar el costo de vida que tiene actualmente vivir en Colombia. Claro que sí, Germán. Nosotros hemos propuesto, y lo dice nuestro candidato Enrique Gómez y Carlos Cuartas, que es nuestro vicepresidente, que también he querido hacer mención de él. Nosotros tenemos claro en el acuerdo sobre lo fundamental, que es nuestra propuesta macro, hacer el acuerdo sobre el desarrollo. Y el acuerdo sobre el desarrollo, ¿qué es? Precisamente hacer más productivo el campo. Hoy nuestros precios y nuestra inflación de los alimentos se debe a que nuestros campesinos han perdido la capacidad productiva y nuestro consumo, que puede ser alto, no lo solventamos nosotros mismos. Nosotros tenemos que brindarle tecnología, capacidad e infraestructura al campo colombiano. Nosotros hemos dicho que queremos hacer una inversión de más de 30 billones de pesos al año, es nuestra propuesta, 30 billones de pesos para que sean invertidos en infraestructura para llegar con vías hasta lo más profundo del campo. Nosotros tenemos que hacer vías para que los productos salgan del campo. Yo soy ingeniero agrícola, vivo en Apartadó, y lo que el campesino necesita son vías de comunicación. El campesino no pide subsidios, no pide regalos, no pide que le regalen nada, pide condiciones que le habiliten la oportunidad de producir. Y eso es lo que piden nuestros campesinos. Nosotros tenemos que ser más productivos para que esa productividad sea eficiente en cuanto al costo con que salen los productos en nuestro país. Vamos a darle la palabra a todos los invitados, por supuesto, pero si ustedes tienen algún aporte que hacer o algo con lo que no están de acuerdo, lo pueden hacer sin ningún problema. No tenemos tantas reglas aquí en este programa. Alejandro, precios altos, la situación en el campo es complicada, la gente ya no está produciendo en el campo y se habla de aquello de la tierra, la distribución de la tierra, de la vocación agrícola que teníamos y ahora es vocación importadora. ¿Qué hacer entonces? Yo creo que la gente sí está produciendo a pérdida terriblemente. ¿Por qué? Porque no tiene tres cosas que dentro del plan de gobierno, porque presentamos ya un plan de gobierno, hay una hoja de ruta para cuatro años y que deja una visión para que nuevos gobiernos, progresistas y alternativos la continúen. Se habla de tres cosas, se habla de un espacio, la gente necesita un lugar, un lugar para sembrar, un lugar para desarrollar, industrializar esa tierra, necesita unos conocimientos, pero las personas hoy no tienen ese espacio, no tienen el lugar, cómo está distribuida la tenencia de tierra en este país. Segundo, no tiene acceso al conocimiento. Las grandes universidades están concentradas en los territorios urbanos y el conocimiento no llega a esos lugares, significa que es muy difícil que vaya a llegar la industrialización a esos territorios. Y tercero, necesitan recursos y recursos es acceso al crédito, que la gente pueda prestar, cómo el campesino hoy puede prestar, tiene acceso, tiene capacidad el campesino para prestar. Y lo segundo, después de que equilibramos un poco la cancha aquí a nivel nacional, y lo decía otro de los invitados, tenemos que tener en cuenta que estamos jugando con otros países a una producción que ellos iban a pérdida con grandes subsidios. Por eso tenemos una propuesta también que son los aranceles inteligentes, los aranceles inteligentes que nos permita determinar cuáles son los aranceles que tenemos que subir para volver más competitivo el campo nacional y que podamos volvernos en productores y que las personas no tengan que simplemente dejar de sembrar, irse a las ciudades o dedicarse a los cultivos de uso ilícito. Jorge Gómez, estamos importando en Colombia productos que hace años producíamos aquí. Parece increíble, pero un país cafetero como el nuestro está importando café, estamos importando papa y muchos de los productos que aquí se producían hace algunos años vienen de otras partes. Pero es que están los TLCs, están esos tratados y hay una cantidad de cosas que amarran a un presidente. ¿Cómo materializar esos cambios que se necesitan para reactivar el campo? Jorge. ¿Sigo yo? Sí, señor, Jorge. ¿Sigo yo? Sí, señor. Escucha la pregunta. Sí, es que sí, yo oí, yo oí perfectamente. Es que he oído con atención a mis antecesores y veo con preocupación que en último renglón, en el último interventor, habla de aranceles inteligentes. Una expresión bien curiosa, porque están hablando primero de que necesita un espacio, un conocimiento y unos recursos de crédito. No, en Colombia eso desde luego se necesita, pero antes que eso se necesita acabar con la competencia desleal. Y eso implica en unos casos aranceles, en unos casos aranceles, sobre todo con países con los que no tenemos tratados de libre comercio. Pero con países con los que tenemos tratados de libre comercio es imperativo renegociar los tratados de libre comercio, que entre otras cosas tanto le gustaron tanto al doctor Petro como al doctor Federico Gutiérrez y como en general a todos los defenderos del establecimiento y el doctor Petro que los aprobó en su momento a cambio de un capítulo laboral. Eso dijéramos. Hoy traducido a la vida real, uno podría decir que quienes en su momento defendieron esa manera de globalizarnos, de internacionalizarlos, le hicieron un enorme daño al país. Incluso por ahí hay una acusación en la Corte Suprema de Justicia que hubo el senador Robledo al presidente Uribe, al expresidente Uribe por traición a la patria. Y todos los que acompañaron esa propuesta podían ser cómplices de esa traición a la patria. Es la hora de rectificar y ponernos serios. Es que aquí hay países con los que no tenemos TLC y ahí sí cabe el cuento de los aranceles inteligentes. Desde luego los aranceles no pueden ser un machete tirado para todos los lados. Hay que ver qué se permite importar, qué no, qué materias primas no se les puede poner aranceles o muchos aranceles porque asfixiaríamos a los productores nacionales. Pero ojo, la renegociación de los tratados de libre comercio es imperativa. Y si no hay manera de renegociarlos, ojo, hay que tomar ya decisiones heroicas, como por ejemplo, denunciarlos. En el último párrafo de los tratados de libre comercio dicen que cualquiera de las partes los puede pedir renegociación y que también puede solicitar o denunciarlos. Es la palabra técnica que se usa para decir no va más, no va más el tratado de libre comercio. Creo que Colombia tiene que empezar en el escenario internacional además a liderar una política en la que se diga, bueno, vamos a reivindicar la producción nacional. Aquí nos dijeron, no, importemos la comida que como tenemos petróleo y tenemos minerales, tenemos carbón, tenemos dólares para traer comida barata de otros países. Vea la comida barata, aquí sí vale el dicho popular de que lo barato sale caro, sale carísimo. Claro, se consiguieron cosas baratas, quebraron a nuestros productores y hoy estamos en manos de los precios internacionales, incluso del abastecimiento. Tenemos el riesgo de hambruna no solo por pobreza, sino por falta de abastecimiento. Y eso es culpa del establecimiento desde César Gaviria, pasando por San Pedro, por Uribe, por Santos y por Duque. Y tengo que decirlo al doctor Federico Gutiérrez, representa todo eso, todo eso junto está en el momento. Oscar, ahí lo están mencionando a usted. No, pero es que es sencillo. Una de las cosas buenas de Federico Gutiérrez es la simpleza con la que propone sus cosas. Es supremamente sencillo. Cuando hablo, escucho, por ejemplo, a mi querido representante, el doctor Jorge, hablar de competencia del leal, yo creo que lo primero es que hay que entender los términos de lo que significa y lo que estamos hablando. Cuando nos hablan de que hay que construir carreteras, yo creo que es que estamos hablando sin conocer el país. Y una de las cosas importantes y buenas que tiene Federico Gutiérrez es que en su equipo de trabajo tiene gente que efectivamente conoce este país. Gente que ha trabajado en este país y conoce cada una de las cosas que estamos diciendo. Miren, el tema de competencia del leal, proponiéndolo como está en el tratado libre de convención, nosotros no nos tiene por qué dar miedo eso, porque es que cada día vivimos en un universo sin fronteras. Cada vez nosotros hoy, gracias a las tecnologías de la comunicación y todo lo que tenemos, vivimos, cada vez son más estrechas las fronteras y nosotros no tenemos, o más amplias como la queramos entender. No tenemos fronteras. Y entonces nosotros estamos enfrascándonos y buscando el muerto río arriba, cuando resulta que es que efectivamente el gran problema nosotros los tenemos aquí. Yo quisiera hacerle una pregunta sencilla a mis compañeros de PAD. Si tienen una señora de servicios generales o empleada de servicio en su casa, lo difícil que es conseguir una señora hoy para que trabaje en su casa. Por favor, respóndame esa pregunta y van a tener la respuesta de una manera. Si la tienen, listo, los felicito. Ahora, ¿por qué es tan difícil hoy tener una señora empleada en la casa? ¿Por qué, Germán? Yo te pregunto a ti y permíteme hacer esta contrapregunta y tú eres el periodista y el que pregunta. ¿Por qué es tan difícil? Y yo le voy a dar la respuesta porque yo me recorrí este país y me lo recorro permanentemente. Hoy estoy en Bañaupal y cada día estoy en una ciudad distinta. Y le voy a decir por qué y para que el doctor Jorge me ayude y yo le voy a ayudar a entender eso. Hagamos un trato. ¿Por qué es tan difícil? Le tengo dos días ojas de vida de muchachas que quieren trabajar en servicio doméstico. ¿Y por qué es tan difícil, doctor Jorge? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, yo les iba a proponer, Jorge y Oscar. Porque casi nadie tiene para pagar 10 millones en un desayuno, como los empresarios. Le voy a proponer, tenemos que ir a una pausa. Guardemos esa pregunta que nos deja ir flotando en el aire, Oscar. Jorge también tiene respuesta, todos aquí tienen respuesta. Una pequeña pausa y ya volvemos para hablar de por qué es tan difícil conseguir una empleada doméstica. Ya volvemos. Es muy difícil. Gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión. Hoy estamos hablando de los candidatos presidenciales y las propuestas que tienen para los diferentes problemas que tiene este país. Y lo estamos haciendo con personas que pertenecen a las campañas de algunos de los candidatos o que son cercanos a esas campañas precisamente. Antes de la pausa, Oscar nos dejaba con una inquietud. ¿Por qué es tan difícil, Oscar, era la pregunta, conseguir una empleada doméstica? ¿Cuál es la respuesta que usted tiene? Y vamos a escuchar la respuesta de los demás. Lo que están proponiendo muchos candidatos es regalar plata. Y eso es lo que hoy nos está matando. Y resulta, mire, yo tengo 62 empleados, de los cuales muchos de ellos son personas que me ha tocado, hermanos venezolanos que ya tienen sus permisos temporales de trabajo, porque los colombianos no queremos hacer el trabajo que hacíamos antes. Y no nos engañemos. Y entonces están proponiendo todos salir a regalar plata. Si yo contrato a una señora, yo la tengo que asegurar. Y si yo la aseguro, automáticamente pierde todos estos beneficios. Yo prefiero quedarme allá, recibir mis 400, 500 mil pesos, sino irme a trabajar a una casa donde me van a pagar un millón de pesos, ¿sí? Cuando le pagan bien un millón de pesos con las cosas. Mejor me quedo en mi casa, recibo mi plática. Ojo con esto. Y nosotros lo que estamos diciendo, esto no es de universidades, esto no es de carreteras, esto no es de construir una cantidad de cosas. No, aquí se nos está olvidando la gente y esa es la gran ventaja, compañería y compañería. Esa es la gran ventaja. No se trata de regalar plata. Es que lo que queremos es darle, darle. Mire, el tema de los créditos. Yo trabajo con gente que está quebrada. He atendido miles y miles de personas y un día les contaré cómo es eso. Y mire, es precisamente por entregarle crédito a personas que no tienen la capacidad. Le entregamos el crédito a un campesino y después le estamos quitando su tierra. Tengo todas las pruebas del caso. Así que todo eso es que entregar crédito, salir a entregar cosas. No, señores. Y por eso desde la campaña de Federico, ustedes van a encontrar una cantidad de propuestas que no es de regalar. Es enseñarle a trabajar a la gente. Es darle oportunidades. Por eso él dice las oportunidades de la gente. Pero no es regalar. Eso de regalar es lo que nos tiene como nos tiene. Aquí nos están levantando la mano los invitados. Adolfo primero, luego vamos con Jorge, que te había dicho antes también y finalmente Alejandro. Venga, Óscar, no se ofusque tranquilo que acá estamos para debatir. Y la invitación es la siguiente. No respondiste la pregunta. En esencia no respondiste nada de lo que propone pico. No, un momento. No respondiste por qué el incremento de los precios y la inflación no tiene como está. No respondiste. Eso quiere decir que no hay propuesta. Eso es lo que no se encuentra. No, no, no. Un momento. Ya tú hablaste. Déjame terminar. Lo que estás diciendo no tiene nada que ver con la solución del problema de los precios de los alimentos y la inflación. Nosotros estamos diciendo precisamente hay que entregarle tierra y ahí no coincido con la propuesta del pacto histórico. Hay que entregarle tierra, pero a los profesionales, a los profesionales que han estudiado las carreras pertinentes para aplicar su conocimiento en ser más productivos y ser más eficientes. Eso sí lo estamos diciendo nosotros desde Salvación Nacional y Enrique Gómez. Y nosotros no estamos discutiendo en este momento de dar más subsidios. De hecho, estamos diciendo que la economía está sobrecalentada en este momento por los subsidios que se han otorgado recientemente. Más de un millón de subsidios fue la última entrega. Eso es dinero líquido en el bolsillo cuando no hay alimentos en este momento. Y nosotros tenemos que llegar con propuestas más efectivas para nuestros ciudadanos. Esa es la tarea que tenemos que emprender. Jorge. Sí, era primero ofrecerle hojas de vida a mujeres que quieren trabajar en servicios domésticos que están sobrando. Bienvenido. Las promovemos, doctor. Que sea haciendo aseo en una casa. Porque así está Colombia. Hay hambre. Hay hambre. Hay gente que ahora se inventaron el SISBEN 4 y que tiene un televisor, una plancha, ya es rico y entonces ya lo sacan, le están quitando el subsidio. Desde luego que los subsidios son absurdos. Los subsidios ponen a la gente en condición de limonera. Los subsidios son importantes en el momento en que usted tiene una emergencia y a la gente que ayuda a la maquinaria se muera de hambre. Pero lo clave en esto es permitirle producir. Incluso ni siquiera la tierra es el factor hoy más importante. Porque hay tierra y hay gente que tiene tierra. Me decía un campesino, un indígena del Tolima un día. A mí me dieron tierra. Pero es que yo soy indígena y los indígenas no somos lombrices. No comemos tierra. Yo necesito es que me permitan sembrar arroz y que me lo compren a buen precio y que no me quiebren. Yo saco la cosecha de arroz y bajo el precio y me quiebran y quedo endeudado en el banco. Vuelvo a insistir en un punto clave. Vamos a garantizar rentabilidad en el campo y en la industria. Evitando la competencia desleal, sí o no. Porque ahí no hay que decirle al señor, yo le voy a quitar la tierra porque usted no la está poniendo a producir. Porque si yo no le garantizo que al poner a producir esa tierra sea rentable, no le puedo quitar la tierra tampoco. Lo que tengo que decirle es, venga, yo le garantizo rentabilidad. ¿Cómo? No regalándole plata, no. Evitando que nos compitan de manera desleal del exterior. Es que la competencia desleal del exterior es de una magnitud que ustedes nos imaginan. Estamos importando cuatro y medio toneladas de cada diez toneladas que consumimos. Casi la mitad de la comida que nos estamos los colombianos los colombianos es importada. Y los insumos son importados. Toda esta globalización neoliberal, toda esta globalización, toda esta internacionalización de la economía que han aplicado en Colombia ha permitido que se cierre, por ejemplo, Ferticol, que era nuestra fábrica nacional de fertilizantes. Está al lado de la refinería de Ecopetrol, está al lado de la materia prima. Hay gas, hay petróleo. Podemos producir nuestros fertilizantes, pero no les pareció más gracioso importarlos. No, aquí hay que acabar con ese cuento de que lo importado, no. Las cosas básicas de los colombianos, la comida y la ropa, debemos producir en Colombia. Muy bien. Y eso tiene que garantizar las condiciones para que la tierra se vuelva un bien productivo y para que las fábricas puedan dinamizarse. Lo otro es carreta. Lo de la tierra, lo del crédito, lo de la tecnificación, es carreta. Sin ese fundamento no hay nada. Muy bien, Alejandro. Germán, Germán, una cosita, un derecho de réplica aquí. Venga, a ver, seguimos por acá, Oscar. Un derecho de réplica, Germán. No, hombre, déjame que... Una cosita, ¿no? Una cosita. Bueno, rápidamente, por favor, rápidamente. Voy a... Sí, sí, rapidito, rapidito. No, es que yo me emociono. No es que me altere, sino que me emociono y eso es una característica. Pero lo voy a controlar. Y lo otro es que si nosotros nos vamos... A mí me encanta cuando arrancan los que ya tenemos más de 50 años. Nos ha tocado ver muchos presidentes. Este momento de la época cara es de todo tiempo de elecciones, pero sobre todo ahora que el país tiene tanto susto. Yo no sé si ustedes han visto el susto que tiene la gente en que si uno u otro es presidente, hay gente que está organizando, hay gente que está vendiendo, hay gente que está comprando dólares, hay gente que está haciendo las cosas. Entonces, gran parte de la carestía que tenemos hoy es precisamente por el momento coyuntural que estamos viviendo. El tema de los insumos, el tema de las importaciones, el tema... Ese es otro tema que no es nuevo. Eso no es porque es ahora. O sea, es un momento coyuntural que tenemos en este momento, pero que lo están sacando ahí por otro lado, pero no es. Bueno, Alejandro. Yo creo que un momento coyuntural de 20 años, que ustedes lo han construido, porque son ustedes, y FICO representa exactamente ese mismo grupo y por eso se han alineado. Y bueno, igual FICO va a tener la posibilidad, en cuatro años como senador que va a tener, de conocer el país y de conectarse seguramente con las realidades, porque sí los noto muy desconectados. O sea, como que no se pueden conseguir personas que quieran trabajar como empleadas del servicio. Y eso me lleva a ese término que a mí me parece muy ofensivo, y ese es que la gente es pobre porque quiere. O sea, los que salimos a repartir volantes y fuimos a las cuatro y media de la mañana a la estación Acevedo o a la estación Aguacatala, yo no creo que estaban llegando puros millonarios madrugando felices con los bolsillos llenos de plata madrugando porque quieren. No, la gente es empobrecida, no hay condiciones y para eso lo que necesitamos es oportunidades. Necesitamos darle educación gratuita de calidad y universal. La gente dice, ay, pero es que eso es subsidiado, pero ¿por qué regalarle? Pero entonces, porque alguien que sí tiene para pagarle a su hijo un semestre de 20 millones lo hace, porque sabe que es la mejor inversión darle a sus hijos eso. Necesitamos un estado maternal, un estado maternal que qué, que quiera darle lo básico a sus hijos, es como que si su hijo no tiene para comer, pues le da comida. ¿Por qué? Porque es que no significa que lo otro se lo va a gastar en trago, no, seguramente va a buscar trabajo y va a querer salir adelante. O sea que yo creo que esa desconexión total es la que ha llevado a que hoy tengamos una consulta con casi seis millones de votos, porque la mayoría de los que sí han sido empobrecidos sabe que esto se acabó y que sí necesitamos equilibrar un poco la cancha. ¿Y eso significa qué? Significa que la gente tenga las posibilidades. Y eso es lo que vamos a crear, un estado para la vida, una gran potencia de la vida. Muy bien, vamos a hablar de otro tema. Les propongo que pasemos a otro tema que ha generado también mucha polémica y tiene que ver con las pensiones. Inicialmente, quiero comenzar con Alejandro porque fue una propuesta que lanzó el candidato Gustavo Petro de los famosos pilares para fortalecer el fondo de colpensiones para lograr que las personas pudieran tener su pensión. Pero hubo reacciones muy fuertes en contra hablando de que eso era una expropiación y también causó mucha polémica el anuncio que hizo el presidente con los señores de los fondos de pensiones anunciando precisamente que de esos fondos de pensiones privados se iban a construir carreteras, 4,5 billones de pesos. Y también la gente dijo, pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Cuál es entonces la realidad, Alejandro? Bueno, la fotografía que nosotros podemos presentar es que lo que pasa en los fondos de pensiones es exactamente el modelo económico. Realmente es como se concibe el país. En un estado patronal todo se mide a través de la plata. Entonces, hacer un acueducto en Vigida del Fuerte vale demasiados miles de millones para el número de pobladores que hay allá. Entonces, no lo hagamos porque es muy costoso hacerlo. Es un estado que mide a través del dinero los recursos. Lo mismo pasa con el tema de la salud y lo mismo termina pasando con los fondos de pensiones. El gran problema fue cuando se privatizan los fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones reciben el dinero de nosotros, lo administran, comienzan a cobrar una cuota por el manejo, por invertir tu dinero y luego sucede algo. Y es que se democratizan las pérdidas entre los que hacemos parte de los fondos de pensión, pero las ganancias siempre se quedan ahí. Primero, porque ellos nunca asumen las pérdidas, los fondos de pensión como tal. Y segundo, porque ellos siempre están… es invariable la cuota de manejo que hacen sobre los fondos de pensión. ¿Qué va a suceder cuando ha sucedido, como en muchos países en el caso de Europa, que la población se va envejeciendo y que son muchísimo más los que deberían recibir las pensiones que los que están aportando a los fondos de pensión? Más para pensionarse, menos cotizantes. Claro. ¿Qué terminan? Quebrándose. ¿Y quién va a rescatarlos? ¿Quién va a rescatarlos? Los fondos de pensión van a sacar de sus billonarias ganancias y van a poner sus aviones y van a poner sus grandes mansiones. No, quien termina rescatando esos fondos de pensiones es indudablemente siempre los gobiernos. Y ha pasado, pasó en Portugal, pasó en Grecia, y eso seguramente es lo que va a pasar. Entonces, si tenemos claro que como está construido el sistema no va a funcionar y que finalmente va a ser el Estado quien termine respondiendo por esas pensiones que no logran suplir las nuevas generaciones, hay que crear un nuevo sistema, un nuevo sistema donde el garante realmente sea el gobierno, donde soporte eso que podría suceder y que ya se ha probado en otros países y lo acaba de suceder. ¿Qué? Invierten. Si se pierde con lo de las vías 4G, estos 4.5 billones de pesos, ¿quién va a pagar? Y lo más terrible es que esos son un montón de peajes que nos van a clavar a nosotros mismos que pagamos las pensiones. Muy bien, Alejandro. Adolfo, con Enrique Gómez, ¿cómo funcionaría esto de las pensiones? Yo quería preguntar antes si Alejandro cotiza, porque él hizo referencia ¿en qué sistema cotizas pensiones? Actualmente cotizo y mira lo que pasa, cuando era yo muy... No, no, pero cortico, ¿en cuál cotizas? En con pensiones, actualmente. Ok. Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo en términos de pensiones? Y me preocupa la frase que mencionabas en la respuesta anterior de equilibrar la cancha, porque es que equilibrar la cancha parece que es querer hacernos pobres a todos, es nivelar por lo bajo y eso en ese sistema o en esa política no estamos de acuerdo. Nosotros hemos dicho que hay que hacer una reforma pensional, es urgente, pero no es el modelo de captar los recursos de los fondos privados para que el Estado los entreguen subsidios, esa es una propuesta totalmente equivocada, porque es que el pensamiento de los recursos de pensiones... Pero, perdón, perdón, que le interrumpa, meto la cucharada porque la idea es de los fondos privados para el fondo de pensiones, para pagar pensiones. Lo que acaba de hablar nunca lo ha dicho Gustavo Petro. La propuesta que mencionó el senador Gustavo Petro fue tomarlas, los recursos de los fondos de pensiones privados, para administrarlos el Estado, para entregarlo en subsidios, entregándole una pensión equilibrada a todos, pero no ha dicho cómo va a poner a esos recursos sean eficientes. Esos recursos nunca se ha hablado que van a subsidios. Así lo mencionó. Es entregar la pensión, es regalar esos recursos que están ahí y que el gobierno o el Estado asegure esos recursos. Sí, pero ese experimento lo hicieron en Argentina y hoy Argentina todos esos recursos los tiene que sacar del presupuesto normal de la nación para poder compensar y hoy no tiene cómo pagar esas pensiones. Hoy no está teniendo cómo pagarlo, porque ese era el ejemplo que tú manifestabas, lo están haciendo en Argentina y ahí no ha funcionado. De hecho, está eliminándose toda la oportunidad de obtener las pensiones de los habitantes y los ciudadanos argentinos. Hay que estudiar de dónde nació lo de las pensiones de Argentina, que fue en el gobierno de… El ejemplo que estás poniendo, que allá fue donde tiraron. Las pensiones del sector privado hace 10 años las tiraron al Estado y hoy está fracasando el modelo. Muy bien, Jorge. Si me permiso, yo quiero dar algo de pensiones, ¿no? Jorge. Hombre, lo que pasa es que en Colombia en el 93-94, el gobierno de César Gaviria en un congreso que casi de manera unánime votó la ley 100, la ley 100 se la atribuye en Álvaro Uribe, claro, él fue el ponente del proyecto y después fue cómpice de eso, pero el autor fue César Gaviria y recuerden que en el congreso también estaba el M-19 y el Partido Liberal y el Partido Conservador que después se dividieron en otros partidos. Aprobaron la ley 100 que rompió una historia y eran las pensiones con solidaridad intergeneracional en la que los trabajadores activos soportan con sus cotizaciones la pensión de los que logran conseguir una pensión de jubilación. Y eso se rompió y Colombia entró en el mundo de los fondos privados de pensiones. Los fondos no son de las administradoras, los fondos son de los trabajadores, las administradoras son como unos chupasangres que las administran y sacan unas ganancias enormes e injustificadas de los fondos de pensiones. Pero hemos llegado a un mundo al revés. Miren este dato. En el mundo se calcula que es viable un sistema pensional si hay siquiera seis aportantes por cada jubilado, seis u ocho. Otros dicen que ocho aportantes por cada jubilado. En Colombia, el sistema de régimen de prima media tiene solo 2.5 aportantes por cada jubilado. Pero los fondos privados de pensiones tienen 35 aportantes por cada pensionado. Si todo nuestro sistema pensional fuera de régimen de prima media hoy todavía sería sostenible el sistema pensional. Hoy todavía sería sostenible. Porque el de los fondos privados es delicioso para los administradores de fondos privados de pensiones que además están pensionando la gente con una tasa de retorno del 35% si acaso. O sea, de acuerdo al último salario le están devolviendo al pensionado 35 de cada 100 pesos que se ganaba en su último empleo. Mientras que en colpensiones que es el régimen de prima media con solidaridad en ese régimen se está devolviendo entre el 65 y el 70%. Desde luego el régimen de prima media es mejor es más difícil de sostener pero la manera de sostenerlo no es otra que el pleno empleo y aquí volvemos al mismo llanito pleno empleo que no es posible obtenerlo sino con defensa de la industria y el agro y empleo empleo decente Germán cotización lo otro son cuentos ahora hay un régimen de transición todos los candidatos por lo menos Fajardo y hasta Petro están proponiendo es un régimen de transición el de los pilares que propone el Banco Mundial que unos cotizantes aporten al régimen de prima media hasta cierta cantidad de salarios mínimos y que de ahí en adelante puedan de manera electiva irse a los fondos cuidados de pensiones ese puede ser un régimen de transición para volver al régimen de solidaridad es que miren las cifras las cifras tienen acaso 200 mil pensionados y 350 billones y en cambio Corpensiones tiene 1.800.000 pensionados y no está recibiendo sino 17 o 20 billones Jorge vamos con Oscar que tenemos que ir a la pausa Jorge una cosita mire ahora resultó que todo el mundo sabe de pensión cuando nosotros estábamos en el ejercicio de la campaña mía al Senado nos reunimos con expertos en esto y llegamos a una conclusión esto no es lo que está proponiendo esto es un trabajo que hay que hacer y que no es de la noche a la mañana y resulta que yo empiezo a escuchar y escuchar y me da tristeza como proponen soluciones de la noche a la mañana mire el tema de pensiones lo tenemos resuelto Jorge acaba de decir tenemos unos fondos y tenemos acolpensiones yo escojo ¿dónde me voy? hoy no tenemos resuelto en Colombia lo que pasa es que obviamente yo sí considero que hay que hacer algunas cosas pero desde la campaña lo que Federico está diciendo no le voy a meter mano al ahorro de los colombianos pero hoy cada colombiano tiene la posibilidad o de que hacen un fondo de pensiones o de irse a colpensiones que perfectamente lo explicó Jorge entonces que peleamos ahí tenemos el sistema yo escojo donde estoy y ahora maestros tiene la Santa Madre Iglesia pero oye esto no es así como lo están proponiendo ni siquiera los pilares del Banco Mundial como lo están diciendo aplicado al sistema colombiano no lo podemos hacer por eso nosotros dijimos un momento esto ni siquiera nos vamos a meter nosotros nos metimos con tres puntos en el punto en lo de las pensiones y cuando hablaron de democratización de pérdidas eso no es así pero hay unos derechos adquiridos que no nos los pueden quitar y no nos los vamos a dejar quitar Oscar vamos a la pausa una réctica los colombianos no escogemos régimen lo escogen los patronos ojo por eso vamos a hacer una pausa y ya volvemos para terminar el programa ojalá vamos a la pausa vamos a la pausa de los candidatos de los candidatos presidenciales en especial de Federico Gutiérrez Gustavo Petro también de Sergio Fajardo y de Enrico Gómez sobre algunos temas nos alcanzó solo para hablar prácticamente de dos temas y este de las pensiones sí que genera mucha polémica antes de la pausa pues estaba hablando Oscar Marín voy a comenzar con él pero aclarando alguna situación lo decía Jorge Gómez por ahí a muchas personas cuando aparecieron los fondos privados de pensiones pues les ofrecieron una cantidad de cosas como que uno se podía pensionar cuando quisiera pero no se le explicó a muchas personas que tenía que tener un capital suficiente para que fuera una buena pensión y recordemos que hay 10 años antes de llegar a la edad de pensión para que uno se pueda pasar muchas personas se depasaron del límite y ahora tienen que pasarse pero con demandas se están demandando y eso llega hasta inclusive hasta la Corte Suprema de Justicia donde están fallando a favor de las personas porque dijeron no hubo suficiente información la gente prácticamente pues se fue sin conocimiento para los fondos y no es tan fácil realmente pasarse de un régimen a otro si se ha pasado la edad Oscar teniendo en cuenta esto de que no es tan fácil pasarse pues entonces no está tan claro como usted decía esto de que el sistema está listo y ya porque mucha gente no se puede pasar obviamente obviamente y lo decía Jorge al final y eso no lo podemos yo no puedo controvertir lo que es real o sea como hace uno para escogerlo lo que yo quiero decir es que tenemos los dos sistemas eso es claro y ahí lo tenemos lo que sí es claro es que hay unos sistemas que hay un sistema que tenemos donde hay unos derechos adquiridos y hay personas que les gusta y tenemos el otro sistema si yo me quiero pasar al de prima media obviamente tendré que hacer el ejercicio jurídico y normalmente tú lo has dicho Germán están otorgando el derecho a pasarse allí con todos los beneficios que tenemos yo lo que quiero decir es que en esto de pensiones estamos gastándole mucho tiempo y eso no es así de sencillo es que eso es mucha plata y los intereses de todos los colombianos y todas las teorías que ustedes quieran entonces no nos desgastemos mucho con esto hasta tanto realmente no hagamos lo que realmente le interese a los colombianos ni siquiera al país porque es que es la plata de los colombianos el noto nos vamos de este mundo y el país va a seguir vamos a envejecer y el país va a seguir joven pero nosotros sí tenemos que mirarlo bien esto no es como lo vienen proponiendo de una manera crítica absurda y es que con la plata de las pensiones hacen carreteras ¿cuál es el problema? ¿quién dijo que la plata se recibe para tener ahí guardada la plata hay que poner a producir es que la plata sola en una caja fuerte no produce plata y tenemos comprobado que si recogemos la plata como la cuenta que está haciendo Jorge que cada seis pensionados u ocho personas perdonen trabajadores le aportan a un pensionado eso no es así porque estamos hablando simplemente de que yo tomo plata la guardo y la reparto así no funciona esto nosotros vivimos en un país donde nosotros lo que queremos es poner a producir es que es que así es muy lindo saber de pensiones de esta manera mi querido Germán o sea la propuesta no es así vamos rápidamente porque se nos acaba el tiempo rápidamente Jorge lo que usted tiene que decir sobre esto Jorge Jorge parece que se nos se nos fue para otro lado Jorge me hablaron por aquí hombre yo quiero reiterar quiero reiterar una cosa Germán que me parece clave en esto es que el sistema pensional colombiano tiene el gran defecto del sistema pensional colombiano no es ni siquiera el sistema pensional sino la falta de empleo la falta de empleo formal ese es el gran defecto si Colombia tuviera más empleo formal no es más hoy ni siquiera con tanta informalidad tenemos bomba pensional el cuento de la bomba pensional es un cuento que se inventaron esos tiburones del capital financiero que tienen las administradoras de fondos de pensiones que ese es un negocio maravilloso eso sí es como decían los viejos de nosotros trabajar con la plata el míster las administradoras de fondos de pensiones lo que hacen es cobrar por administrar plata ajena y cobrar por los rendimientos que obtienen con plata ajena y no pagar unos beneficios que obtienen de manejar plata ajena les voy a poner un ejemplo el fondo de pensiones por venir que es de Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene en sus arcas unos recursos enormes que son utilizados por Luis Carlos Sarmiento Angulo para prestarle plata barata a Corficolombiana que es su subsidiaria para hacer vías de las 4G porque se la presta barata mientras a los tipos les garantizan una tasa interna de retorno del 18% ellos consiguen plata prestadas con su fondo de pensiones de pensiones al 8% y al 7% anual es un negocio maravilloso pero fuera de eso se ganan licitaciones presentando esa fortaleza que tienen como administradores de fondos de pensiones se ganan licitaciones y a los dueños de la plata que son los trabajadores de los dueños de los fondos no les retribuyen nada vamos a darle la palabra también a Adolfo rápidamente se nos acaba el tiempo nosotros estamos diciendo que es necesario la reforma pensional hay que hacerla el país no aguanta pero además estamos de acuerdo y dentro del acuerdo sobre el desarrollo estamos manifestando la formalización del empleo pero darle la oportunidad a los empresarios de que tengan empleo formal eliminando unas cargas parafiscales que debe tener el gobierno ejemplo el SENA y el ICBF lo debe sostener el gobierno para que podamos tener más formalización del empleo tanta carga impositiva que no es el 56% que pagamos normalmente entre salud pensión parafiscales esta carga a la nómina llega hasta el 71% y eso no hace posible generar más empleo formal y quería dejar un mensaje somos los únicos que estamos hablando de la reforma a la justicia que no se ha tocado y es tan delicada en nuestro país y que la necesitamos con urgencia no, no, ustedes no son los únicos lo que pasa es que no lo propusieron aquí Oscar, ya tenemos que terminar el programa un minuto para Alejandro simplemente no vamos a hacer tratar a nosotros donde Germán no dejé hablar a nosotros es el tiempo sí, ya un títico después Oscar definitivamente yo creo que escuchar a Oscar es escuchar el continuismo es dejar todo dejémoslo así definitivamente todo está funcionando una maravilla pero cuando alguien se quiere pasar de un fondo de pensión hoy privado a colpensiones eso no es tan fácil eso es un problema terrible hoy no es que esté funcionando bien tanto que están hablando de subir las mujeres la pensión de 57 a 62 subir los hombres de 62 a 65 y ya se está hablando y lo dijo el mismo presidente Álvaro Uribe hoy jefe político de Federico a los 70 años la pensión entonces no es que lo van a dejar así y la gente no sabe que es que le están invirtiendo la plata y entre ellos están prestando la plata como decía Jorge a muy bajo interés están haciendo negocios y cuando lleguemos a los 62 años nos van a decir como hoy están diciendo no, usted no le alcanzó la plata más que lo invertimos nos quebramos y vea tome el 30% de su platica porque nos fue mal Alejandro muchas gracias por acompañarnos gracias gracias a todos los invitados Germán muchas gracias y muy agradecido de que podamos estar compartiendo estos espacios en un programa de opinión muy amables a todos gracias a Jorge Gómez por acompañarnos gracias Germán un abrazo lástima que el tiempo de televisión sea tan cortico sí señor Oscar gracias un abrazo para todos un abrazo para todos Jorge para todos para todos Germán muchas gracias y mil 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 gracias de verdad a ustedes por acompañarnos y a nuestros televidentes por supuesto muchas gracias por siempre sintonizar un programa de opinión feliz noche que nos vemos en el próximo de la próxima de la próxima Gracias.